¿Qué es lo que se tiene que ver con un mecanismo contra la imposición del gobierno, contra la imposición de una condición de educación que está aprobando esta ley sin consultarle a quienes de verdad, verdaderamente nos va a afectar, que somos los estudiantes y los docentes? Les voy a dar ejemplo finalmente sobre Colombia. En Colombia los estudiantes en el 2011, lograron archivar o derrumbar una ley 30 que privatizaba su universidad en este caso y luego de un año de amplio debate de condiciones técnico-jurídicas que se dieron en Colombia, se logró hacer una ley alternativa de la educación superior. Justo ellos que están en ese preciso debate en este momento, pero se ha hecho avances y ya tienen una propuesta de ley alternativa. Hay dos caminos acá. Creo que ambos son correctos, pero ambos se tienen que cuestionar. Archivar esa presente ley y construir una alternativa, un anteproyecto de ley universitaria, o la otra es hacer una cuestión de puntos generales y llevarlos a la Comisión de Congreso. Ambos tienen sus pros y sus contras. Hacer un punto legales, una secuencia de puntos, es que probablemente no nos acerpen todos para empezar. Y probablemente que cuando hacemos una cuestión de un listado de puntos, es como ir a pedir en lo que nosotros hacemos viajas. Lo que nosotros hacemos viajas porque cada vez que hacemos un petitorio en una universidad, siempre se pide de más. ¿Por qué? Porque sabes que siempre te van a dar menos. Entonces no se quiere eso. ¿Por qué no se puede construir por el otro lado? Que va a tomar tiempo. Sí, construirlo en el proyecto de ley va a tomar completamente tiempo, va a tomar debate, va a tomar trabajo. Pero ¿por qué no se puede construir una ley desde las bases, desde todos los estudiantes? No solamente de los dirigentes, sino porque se puede construir con al estudiante que quizás no conozca ni siquiera que es un tercio de universidad, preguntarle qué tipo de universidad quiere y construir una ley de todos, así así todos podamos defenderla. Entonces construir un verdadero proyecto que nos represente a lo que quiere la sociedad. No solamente los estudiantes, sino la sociedad civil en general. Entonces, que quede claro entonces que se necesita un cambio, pero este cambio tiene que ser construido por todos. Muchas gracias. A continuación seguimos con el grupo de la unidad de acción de estudiantes de San Marcos. Buenas tardes. Para decir, bueno, somos parte del Frente Unidad que activa en San Marcos que en estos momentos se necesita su estudiantil en las facultades de Ciencias Sociales. Estamos buscando a las compañeras que me han antecedido, también a los profesores, y quería un poco clarificar cuál es el panorama dentro de una, si no es la universidad más politizada, debe ser una de las que más actividad política existe en San Marcos. En San Marcos, en estos momentos, compañeros, hay posiciones de distintos sectores políticos, porque lamentablemente no tenemos una federación, la FUNS nos ha podido reconstruir desde la intervención de la dictadura. Pero hay distintos matices, necesitas posiciones, y nosotros venimos a defender una posición que se está levantando y construyendo, y creemos que hay coincidencias con varios compañeros que se han manifestado el día de hoy. Cierto es que la universidad está en crisis, y la universidad peruana, hablando tanto de pública como privada, vive una crisis, vive una crisis y que nosotros la faltamos día a día en San Marcos. Somos conscientes que la universidad está dominada por grupos de poder que se benefician del autismo que vive la universidad, que se benefician con datos de corrupción, comprando estudiantes, vendiendo estudiantes en los distintos tercios, espacios de gobierno. Que hay mediocridad académica, que no se promueve la ciencia, no se promueve la formación humanista en los estudiantes. Y lo decimos con conciencia y con también compañeros conocimiento, porque muchos de nosotros hemos sido representantes estudiantes estudiantes, quienes han sido dirigentes gremial del Centro de Ciencias de Antropología y Tanto Estudiantil en 2011. Y bueno, el mismo profesor, Darmel, es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales. Y lo que nosotros encontramos en San Marcos, que creo que se reproduce en todas las universidades, compañeros, es denunciable. El desinterés que tiene la comunidad universitaria de poder plantear una solución a la crisis de la universidad, es palpable y es una constante de todos los días. Esto sumado al desinterés que tiene el Estado por la universidad. Cuando nosotros afrontábamos una serie de problemas, una serie de situaciones por las cuales hemos estado luchando, lamentablemente el actual marco jurídico, el marco político no permitía ninguna salida o solución a los problemas que teníamos en la universidad. Recuerdo que durante muchas protestas y luchas a las cuales acudíamos a los distintos organismos fuera de la universidad para poder plantear soluciones, lo que siempre nos decían incluso congresistas era que llamada a la autonomía universitaria no podían hacer nada. No se podía ingresar a solucionar problemas que hasta el momento tenemos. Tenemos casi cinco facultades intervenidas por las autoridades puestas a dedo por el rector, ya van más de tres años en algunos casos y eso no se soluciona. No se soluciona y parece que el horizonte puede ser el mismo hasta que no se traje una solución más radical, más de fondo que permita cambiar el actual marco jurídico-político. Nosotros compañeros consideramos que el primer, para enfatizar en el debate, lo que primero tendríamos que empezar a respondernos o preguntarnos sería ¿qué universidad tenemos? ¿qué universidad queremos? y ¿qué papel tiene que jugar en la sociedad? Creo que esas respuestas, esas preguntas, perdón, tienen que empezar a construir respuestas que nos permitan plantear una propuesta alternativa de universidad pero también de sociedad. en estos momentos la universidad no es interés del Estado ni tampoco de las élites dominantes pues tenemos una matriz productiva, primaria y exportadora que no promueve la ciencia porque no es interés económico o productivo. Lo que están formando son operadores, son técnicos y es por eso que la universidad cada vez se identifica más con discursos y propagandas. termina la universidad en 3 años, termina en 4 años, para qué estudiar generales, para qué estudiar filosofía, para qué estudiar historia, si eso no sirve. Ese es el discurso mercantil, es el discurso oficial sobre la universidad y sobre la educación. Entonces, la universidad que tenemos es producto de una política neoliberal y cierto es que el proyecto que se está presentando tiene una visión de continuar la universidad y la educación como una mercancía, no de cambiarla. Tiene signos positivos pero no se puede, creo, analizar aisladamente los artículos como menciona la compañera de la agraria, sino analizar en conjunto la visión de la ley universitaria que se propone. Hay dos posiciones muy marcadas dentro del momento subvertido. Una es archivamiento de la ley universitaria, simplemente archivamiento y quedarnos ahí dependiendo de los derechos fundamentales de la educación, dicen. Dependiendo de los principios de Córdoba a viva voz. Yo pregunto, ¿los principios de Córdoba se respetan y se practican el día de hoy? ¿Se practica desde respecto al tema de la autonomía, el tema de la gratuidad, el tema del co-gobierno y el tema de la cátedra libre? Creo que las compañeras que han expuesto el día de hoy, tanto de la agraria como de la católica, nosotros que somos de San Marcos, constatamos que esos principios no se cumplen, no se cumplen y son violentados día a día. Tres años de intervención, compañeras de la Facultad de Ciencias Sociales, que no puede ejercer un gobierno democrático con sus autoridades elegidas por voto popular. Entonces, compañeros, nuestra propuesta desde el espacio de la unidad, que es un frente de varios colectivos, varias organizaciones que incluso van a hacer el uso de la palabra después, está trabajándose y consumiéndose. Decir que tenemos una propuesta finiquitada sería mentirles, pero sí creemos que es el momento de aprovechar tácticamente para el movimiento estudiantil plantearse una discusión y una propuesta alternativa. Por eso, a diferencia de muchos espacios políticos, nosotros sí planteamos la necesidad de una nueva ley universitaria. Una nueva ley universitaria, pero que puede ser construida desde los estudiantes, desde la comunidad universitaria, que abra un debate nacional, que abra un debate nacional profundo. Asimismo, nos oponemos claramente a la imposición de la ley del gobierno, tanto en torno a la forma como el contenido, compañeros, porque esta ley se está construyendo con los estudiantes y con la comunidad universitaria. Esta ley está siendo desde arriba hacia abajo, de manera autoritaria y también en contenido, como ya lo manifestaron en una serie de artículos las compañeras que ahora voy a mencionar. Nosotros consideramos, compañeros, que esta nueva ley universitaria no va a prender la solución final. Se necesita una reforma que pueda profundizar los cambios de manera más radical, pero necesitamos avanzar. No podemos atendernos con el mismo sistema que reproduce corrupción, reproduce mediocridad y genera mayor exclusión. Porque es muy fácil un discurso populista decir, yo defiendo lo que existe porque aquí se educan los hijos del pueblo, porque en San Marcos y en las universidades públicas se educan los hijos del pueblo. Ese es un discurso falso, compañeros. Falso, porque producto de la identificación de la educación, quienes podemos estar en universidad, en su gran mayoría somos los sectores medios que podemos tener acceso a la educación. Los hijos de obreros o campesinos que muchos defienden a vida voz, no se educan de manera mayoritaria en las universidades públicas porque cuesta. Cuesta tanto con la agraria como cuesta en San Marcos. Las matrículas se las cobran. Y los que dicen que es gratuita como en sociales, que tú puedes no matricularte, no te cuesta, a la hora de sacar tus papeles te cobran todo. ¿No? Nosotros creemos que los principios de Córdoba están vigentes y que en base a esos principios se debe desarrollar una propuesta de ley universitaria. Están vigentes pero no son absolutos. ¿Eso qué quiere decir? Que esos principios permiten tener otra guía pero contextualizarlos a una realidad concreta. No es el mismo Estado oligárquico de la reforma de Córdoba de los inicios del siglo XX. Es un Estado distinto. Es un Estado neoliberal donde el mismo Estado no está presente como promotor de la educación. No es más la Iglesia una institución interventora de la universidad como lo era en el comienzo del siglo. Entonces estos principios tienen que desarrollarse y para eso hay muchos puntos en los cuales nosotros consideramos que esta nueva ley no los tome en cuenta y los paso a mencionar. Como dijo la compañera de la agraria, el artículo 2 de inicio. La educación es un servicio, es un derecho y desde ahí podemos desarrollar toda una visión de la propuesta legislativa. Si es un servicio, somos clientes y creo que la profundización de la privatización de la educación va a continuar y se va a hacer de manera más explícita. Consideramos que la educación es un derecho, que la educación gratuita debe de prenderse y eso no se estipula en la actual ley. Sobre el tema de la representación estudiantil lo han mencionado a varios compañeros, incluso lo han mencionado profesores. El quinto superior, el tercer superior. Miren, para ser honestos, nosotros los que hacemos política tenemos que saber llevar los costos de la responsabilidad que tenemos. Y creo que el error de muchas vanguardias políticas es desligarse del plano académico muchas veces y eso ha servido para que discursos más reaccionarios, incluso a en parte de los estudiantes de la participación estudiantil. Porque lo que mencionan que es, ahí están los robos que siempre hacen pancartas, que siempre están afuera haciendo bulla y que nunca paran en clase. Es cierto, es cierto en determinadas ocasiones y en ciertos errores ultras que se han cometido, tanto en el pasado como ahora. Pero compañeros, un criterio para poder ser un representante, yo digo, para ser congresista, tiene que ser doctor para que pueda representar verdaderamente los derechos del pueblo, para que realmente sea una persona íntegra, honesta, que demuestre que va a representar a los representados que lo han elegido, porque es pie a pie. Yo considero que el criterio es que el estudiante debe ser aprobado, que el estudiante debe cumplir ciertos requisitos, pero no implica que uno sea el quinto superior, el tercer superior, para que sea un mejor representante, menos corruptible y que pueda representar a los estudiantes. Y todos sabemos, pues, en la universidad, cómo se consiguen también notas altas. Yo puedo meterme con los profesores más fáciles o yo me puedo hacer correlación política con unos profesores para que me maneje, me pongan notas altas y los profesores me pongan en el carro. Entonces, esas cosas se tienen que analizar y creemos que tiene que haber mayor debate. En el tema del voto universal, miren compañeros, este es un tema que requiere bastante debate. Si bien lo que tenemos ahorita, en estos momentos, es casi el secuestro del gobierno de las universidades, el voto universal es una necesidad. Quisiéramos que no fuera ponderado, quisiéramos que fuera una persona un voto, no, que sería lo ideal, que sería lo ideal, pero así se ha ponderado el voto universal, es un avance a lo que tenemos. Es un avance a lo que tenemos porque terminaría con mafias, con círculos de poderes, compañeros, que se establecen en la universidad, redes del clientelaje, que nosotros lo hemos vivido. Cuando yo era el tercio estudiantil, compañeros, se me acercaron varios personajes que parecían sombras de la universidad, que nunca las había visto o había escuchado a ellas para mostrarnos su apoyo. Yo creo que con el voto universal podríamos empezar a romper esas redes del clientelaje que también, y principalmente, compañeros, las reproducen los docentes. Lamentablemente, los docentes caen en esa reproducción corrupta. Consideramos que debe haber una instancia, una instancia que pueda regular a la universidad fiscalizarla, sí, pero que esto no se traduzca en intervención del gobierno. Creemos que debe haber una mayor presencia del Estado, porque justamente lo que genera el neoliberalismo es que el Estado esté fuera, excepto de la promoción, de la fiscalización, de la educación en todos sus niveles. Debe haber una superintendencia, no creo que se pueda debatir, porque es un debate, pero debe haber una instancia que supere y anule a la ANR, porque la ANR es la mafia de esta organización, ¿no? Que está defendiendo sus cuotas, sus cuotas de poder. Y al de eso los estudiantes no podemos estar a la cola. Si bien decimos no a la imposición de la ley universitaria, tampoco decimos no a la ANR ni a la confierta. Otro de los puntos, compañeros, es el reglamento disciplinario, que se es más manifiesto en esta ley. Hay mucha ambigüedad en lo que se menciona y hablan expuesto incluso a los profesores y lo han hecho las compañeras. Consideramos que eso debe estar, no debe estar en la ley universitaria, en la nueva propuesta de ley universitaria, porque se presta a que las autoridades, así como está redactado, puedan atentar contra los estudiantes por cualquier protesta, cualquier reclamo justo que tengamos en contra de las medidas que se tomen en las universidades. universitarios. Otro punto es la tesis. Todos, todos queremos que seguramente se promueva la investigación que la universidad sea el Centro de Información del Conocimiento, formación humanista de los estudiantes para un nuevo país que responda a las necesidades. Y quisiéramos que todos podamos acá terminar con una tesis que promueva, plantee una solución a un problema muy concreto en la sociedad. Pero lo que vemos que no se recoge en la nueva ley es un análisis real de los aspectos socioeconómicos del país. Yo pregunto, solamente por desde, porque los estudiantes son vagos, porque no quieren estudiar, que no se hacen tesis. Muchas veces no se hacen tesis, compañeros, porque la misma universidad no promueve las condiciones para elaborarlas. Yo pregunto, si le condicionamos al estudiante en un país como el Perú, donde muchos de nosotros tienen la necesidad de trabajar y estudiar para poder vivir, que hagan su tesis para hacer bachillerato, le estamos cortando las alas para que puedan conseguir un trabajo. Tesis sí, seguramente tesis sí para la licenciatura y que sigan los distintos grados. ¿Pero bachiller? ¿Cuál sería el sentido si no se toman en cuenta la realidad socioeconómica? Primero mejoremos las condiciones que promana la investigación en la universidad para poder elaborarlas. Creo que eso amerita un mayor debate seguramente y habrá posiciones diversas y ojalá se pueda llegar a un consenso. La de la observatoria del 282. Esta ley, compañeros, si bien puede tener buenas intenciones, no toca el problema del fondo, que es que la universidad y la educación se han convertido en una mercancía. Es una mercancía intercambiable, que se puede pagar menos o más por conseguir títulos, conseguir becas, poder ingresar. Y creo que esta ley no está tocando el tema fundamental que es la educación como fin de lucro, que debe ser borrada. Porque ¿cuál sería el sentido de una universidad que solamente se promueve en base a lucro? No tiene un estándar para poder calificarla o medirla como un centro de información del conocimiento, humanista. Eso no le importaría a quienes dirigen esas universidades. Es lamentable, pero cada vez que yo paso por 28 de julio y veo a la universidad TELESU, yo menciono y digo que es una universidad es una estafa y que a los estudiantes prácticamente les están engañando y que verdaderamente no van a poder conseguir algún tipo de empleo. Y por último, porque ya me pasé mucho el tiempo creo, es el tema del presupuesto. Coincido con la compañera del Agrario que esta ley debe crear explícito el aumento del presupuesto a la educación superior y a la educación en general en el país, que tampoco se manifiestan. Sin ese aumento es muy poco lo que se puede hacer en un país donde está creciendo el desarrollo. Y para terminar compañeros, muchos dicen que en este modelo neoliberal, con esta constitución, no se puede hacer ningún cambio. Más bien que si se pelea con la ley, es atentar contra los derechos que se tienen. Si ese fuera el criterio compañeros, porque de repente es muy real, esta constitución casa, por lo menos permite generar una conciencia y una alternativa de propuesta que pueda luchar contra el mismo modelo. Si tuvieramos ese criterio, le diríamos a los trabajadores que no peleen por la ley general del trabajo. Es hora de cambiar el modelo, comenzamos por cambiar la universidad. Gracias. Bueno, continuamos con la exposición del compañero de Forza Ciudadana. Les recuerdo que como máximo cada participante tiene siete minutos. Desde ahí empecemos con los conservos democráticos e igualitarios, no se puede hacer. Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Limpati. Soy estudiante de la segunda especialidad de contaminación y gestión ambiental de la Universidad Nacional de San Francisco de Arequipa. En este caso me toca representar a la Organización Política de Forza Ciudadana, que incorpora al Partido Comunista Peruano, a Ciudadanos por el Cambio, el Partido Socialista y Fuerza Socialista. Frente a estos hechos, nosotros decidimos hace dos semanas atrás establecer un comunicado a partir de una serie de debates que venimos realizando en el seno de la Organización Política. Fue un debate largo porque venimos de distintas tradiciones y dentro de esas tradiciones aún hay algunas perspectivas de cómo analizar la perspectiva de desarrollo que tenemos que tener en nuestro país. Pero creo que en ese marco también hay algo que hay que poner por delante y que creo que la compañera de la gran ha colocado en México, que es la situación de cómo se dan las luchas continentales y es que hay que recordar que las reformas universitarias en este continente se han dado a nivel general y la reforma de Córdoba no es más que el grito que en algún momento dio Simón Bolívar para poder reestructurar la universidad allá por el año 1823 y es a partir de ahí de establecer una universidad laica con gratuidad en la cual la gente se incorpore al proceso educativo universitario no solamente sea para una élite vinculada, especialmente un lugar como este que era la iglesia católica la que permitía y dar el lineamiento a la educación universitaria cambie y se estructura y se vincule al pueblo. Esa autonomía que lucharon los reformadores de Córdoba, que lucharon aquellos que salieron de Venezuela y todas esas luchas, es la que se levantó hace 100 años. Y otra vuelta pareciera que se vuelve a levantar, pero hay que, me parece y es adecuado lo que dice Jorge, adecuarla a esta realidad. Una realidad en que las transformaciones sociales, las transformaciones tecnológicas se han venido dando. Y por nada la lucha en Colombia y por nada la lucha en Chile puede ser vista como ajena. Porque estas luchas vienen a ser parte de la representación y política que vienen teniendo los jóvenes en el continente. Y es que en este instante, al igual que en Chile y en Colombia, los estudiantes brasileños se están tomando en este instante, a estas horas, el Centro Federal de Porto Alegre para imponer una nueva perspectiva de desarrollo y le han quitado a Dilma Rousseff, le han pedido, le han logrado sacar la Asamblea Constituyente, cosa que no estaba pensada por ningún grupo radical izquierdo. Izquierda empezó en el PCTU. Eso es lo que está haciendo la juventud en este instante. Frente a eso nosotros consideramos que en este instante no nos podemos negar a este debate. Cerrarnos en la consigna, en una simple consigna de archivar o debatir, creo que es negativo. Tenemos que empezar a acercarte la propuesta. Y hay nuestra crítica fraterna que le lanzamos por medio de nuestro pronunciamiento a la Federación de Estudiantes del Perú. Sí, la Federación presentó su propuesta de ley. Pero lo que le faltó a la Federación de Estudiantes del Perú es acercarte a esa propuesta de ley. Necesitamos estructurar, como bien dijo la compañera de la agraria, algo que sirva para la movilización de una gran cantidad de compañeros estudiantes que al mismo tiempo signifique políticamente abrir el debate sobre qué perspectiva de desarrollo queremos hacer o qué países queremos tener en este instante. Porque lo que se está discutiendo por parte del señor More y algunos iluminados que en algún momento se pintan como si estuvieran a favor del estudiantado y al otro rato cuando se van a cerrar a escribir la ley hace todo lo contrario. Es el desarrollo de nuestro país. Por eso poníamos en primer punto qué perspectiva de desarrollo nosotros queremos. Queremos seguir manteniendo la perspectiva de desarrollo de unos iluminados, de un pequeño sector que quiere desarrollarse bajo los intereses del actual modelo de desarrollo o queremos avanzar hacia otro tipo. Y eso nos lleva a discutir algo que es muy importante para la universidad que nace a partir de la Revolución Francesa, que nace a partir del disco de la modernidad, en la cual esa vinculación, conocimiento, poder es importante. ¿Cómo se estructura el poder dentro de la universidad? Y ahí colocamos que es necesario voto universal y hay que luchar por el voto universal uno por uno por uno. Que el voto represente no solamente de los estudiantes y de los docentes, sino como también lo han dicho, la Federación de Administrativos incorpore a los obreros y a los administrativos en la toma de decisión de las universidades. Porque consideramos que estas personas hacen parte de la comunidad universitaria. Creo que ese tiene que ser nuestro punto máximo. Luchar el uno por uno por uno. Porque lamentablemente las experiencias, yo no sé dónde el señor Mora ha viajado mucho, pero no ha visto las experiencias de otros países donde el poderado es un fracaso. Y ha condicionado tarde o temprano a que el voto del estudiante sea 50 votos de estudiante representen el de un docente y los docentes terminen manejando la universidad como siempre. Algo que me parece que es importante y igualmente lo tocaba la compañera de la Federación de Estudiantes de Católicas es el tema de la educación intercultural y multicultural. Eso lo está, lo colocamos en el conocimiento porque consideramos que es un punto de vital importancia. Tenemos que avanzar a una universidad de otro tipo en la cual se vincule y se recate nuestra perspectiva ancestral para poder ver hacia esa perspectiva de desarrollo que queremos plantear en el país. El tema del fondo de investigación, la necesidad de un órgano supra-universitario con la participación de todos los estamentos. Eso es urgente. No creemos que tenga que ser una superintendencia porque desde ya la concepción y la definición de superintendencia incide que cada gobierno de transición pueda cambiar las políticas educativas de tarde o temprano. Y eso tiene que reformularse. Nos parece que es necesario abrir esa discusión en ese espacio porque es la discusión del poder, de cómo se toman las decisiones, cómo se hace participativo eso. Hablábamos de una autonomía académica y no de un autismo. consideramos que la autonomía tiene que significar la mayor vinculación de la universidad, ¿cuándo? Y que la universidad, como decía Guevara, tenga que estar pintada de juego, tenga que estar pintada de los trabajos, tenga que estar vista hacia una proyección de política nacional de ese desarrollo que tendríamos que plantear. colocábamos dentro de las discusiones el tema de los derechos de los estudiantes que en este instante están en la educación a distancia. Hay compañeros estudiantes que ni siquiera en este momento tienen voz y voto dentro de las universidades. Y los principales afectados son estos estudiantes de educación a distancia que no solamente son de privados. Hay universidades públicas como San Marcos, como Villarreal que ya han abierto esto. Y creo que consideramos que es necesario incorporarlos dentro de un derecho de participación en la universidad. Es evidente que nos encontramos en un momento muy dificultoso de hoy.